Buenísimo día, feliz jueves viernes, que la semana es cortita, mañana ya, viernes y último día, porque el sábado cerrado por el día del trabajador, pero fíjalo que mesida tan fantástica de variedad, calidad y cositas buenas, que he decidido de este boquerón para vinagre, plata, plata, bueno, y con chafina, meillo, francena, baja, una gambita mediana, gamba gorda, los meillones normales, arna italiana del terreno, de carril gallega, anilla, los borriquetas, aquellos tan fantásticos, ahí tienen las coquinitas, dorada, alubina, rape entero, pinta roja, melúcia al corte, el atún rojo, buenísimo, pescadilla mediana, pijotita, salmonetito, colita de rape, puntillita, os digo que la mesa es fantástica, esos calamares medianitos, el boquerón vuelvo a repetir que es súper maravilloso, para vinagre, que he decidido de este platito chiquitillo, una sardina fabulosa, purelito fantástico, la bacalailla viene rabiosa y el salmón como siempre, altísima calidad, también hay brotolitas muy buenas, así que ustedes mismos que tienen una mesa fantástica, lo estamos esperando, fijaros que colita, melúcia más rabiosa, el atún mejor imposible, y nada, que nos vamos a desayunar para abrir y coger fuerza, wow, mira, 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 oh, oh,